Dime dónde estás y cómo te encuentras, dime ahora qué harás Si tú también miras el cielo de color del mar Perdí tu contacto, fue tan impado que me vació el alma Siento ese dolor como si fuera primera vez Por ir a pudra, para dar un traspiés, todo se hace peor Y se ve, se ve, la noche entre que tú ya no estás Perderte con precio muy alto para mí Y lucho por poder a tu mano recurrir Te escapas cual viento del norte celestial Pero yo no voy a dejarte escapar Amor, amarga, soledad, creciendo dentro de mi ser Que esco rompida cuando pienso en ti Más tu bella sonrisa siempre estará, nunca la olvidaré Por esa sonrisa es la que me permite vivir Retrocederemos hasta ese día en que me enamoré Estoy muy segura de que esta vez todo hay que ver Por siempre, yo a tu lado me reiré Y todos sus obstáculos superaré Cuando estemos juntos veo esa luz magistral Y sé que al final está por llegar Dime dónde estás y cómo te encuentras Dime ahora qué harás Si tú también miras el cielo del color del mar Seguirás viviendo con la alegracia Como suyas hacer Te deseo suerte y felicidad Que te vaya bien Dime ahora qué harás 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 Dime ahora qué harás